Amistad y tecnología te presenta su más reciente vídeo tutorial recuerda si el contenido de mi canal te gusta suscríbete comparte y dale like a todos nuestros vídeos tutoriales no olvides activar la campanita para que youtube te avise cuando estamos transmitiendo nuestros estrenos comenzamos hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube el día de hoy venimos con un vídeo tutorial donde les voy a explicar cómo eliminar o limpiar nuestro dispositivo android manualmente vamos a explicarles detalladamente qué carpetas si podríamos eliminar o qué carpetas no y por qué esperando que este vídeo tutorial sea el agrado de todos ustedes esperando que se sigan suscribiendo que sigan compartiendo el contenido del canal amistad y tecnología agradeciendo a todas las personas que semana a semana nos dejan sus comentarios nos dejan sus likes que nos apoyan compartiendo en los grupos de whatsapp en los grupos de facebook muchísimas gracias gracias a ustedes el canal sigue manteniendo se a raya con ustedes trabajando con dos tutoriales a en la semana uno lunes uno el viernes en estos días hemos estado compartiendo mucho tutorial sobre android estamos preparando más tutoriales que vienen sobre windows y sus aplicaciones entre ellos por ahí vamos a adelantarles que viene uno bastante bueno que esperemos que youtube nos permita subirlo porque como ustedes saben pues también las plataformas tienen sus reglas y pues hay cosas hay cosas que por más que nosotros quisiéramos compartirles no podemos porque probablemente estamos infringiendo derechos de autor entre otros pequeños detalles pero esperamos que en estas cuestiones pues youtube nos permita compartirles un video tutorial que está muy bueno y no es porque su servidor lo haya grabado pero vamos a darnos a la tarea de investigar primero si youtube nos permitiera subirlo y si no pues nada más nos vamos a quedar con la idea de compartirlo porque no podemos infringir las reglas de la plataforma y bueno sin más yo los dejo con el video tutorial esperando que como lo dije les siga gustando el contenido del canal amistad y tecnología muchísimas gracias y sin más comenzamos con el video vamos a dirigirlos al apartado de mis archivos mis archivos vamos a dar doble toque sobre el icono mis archivos ok una vez estando en el apartado de mis archivos vamos a ir hasta donde dice almacenamiento interno 18.72 gigabyte 32.00 gigabytes almacenamiento interno damos doble toque y aquí en automático se va a desplegar todo lo que tenemos en nuestro dispositivo la carpeta de android es una carpeta que regularmente yo siempre recomiendo no tocar por qué porque porque en android se guardan todos los contenidos desde whatsapp fotos las voces de vocalizer entre mucha información más vamos a seguir dando flip aplicaciones android 26 enero 8 a 48 páginas en 14 elementos esta carpeta pues yo sé que es lo que tiene obviamente como su nombre lo dice pues tiene aplicaciones para android vamos a dar flip perfecto no tengo absolutamente nada vamos a ir con flip hacia la derecha ok esta es una carpeta de alguna copia esta carpeta siempre te la el sistema cuando abrimos lo que es la aplicación de cámara es para guardar las fotografías aquí se guardan automáticamente documentos 27 de enero 7 y 56 a m 0 elementos ok aquí podríamos guardar también documentos aquí se van los archivos que descargamos directamente con google chrome o con alguna otra aplicación y aquí está la carpeta de movis yo la verdad esta carpeta tampoco la tocaría música si tenemos música pues obviamente y somos ordenados aquí tendríamos que poner la música estas carpetas siempre siempre pase lo que pase el sistema las va a tener por defecto navegar hacia arriba botón y nos dice navegar hacia arriba vamos a irnos hasta donde está la primera carpeta que era alar buscar 27 de enero 7 y 56 a m 0 elementos vamos a dar doble toque sobre la carpeta y el segundo toque se va a dar sostenido pulsación larga en alarma 27 de enero 7 y 56 a m 0 elementos ahí seleccionamos la primera carpeta ahora vamos a seleccionar la segunda carpeta que en este caso sería la tercera carpeta android 26 de enero 8 y 48 páginas m casilla de verificar aplicaciones android 26 de casilla de verificación sin marcar aquí ya no ocupamos utilizar el doble toque sostenido solamente es dar doble toque marcada ahí está vamos a seguir dando clic casilla de verificación casilla de verificación marcada dc y m 27 de enero 7 y 50 marcada casilla de verificaciones 27 de enero 7 marcada casilla de verificación marcada ahí está casilla de verificaciones esta no la marco porque si la marco estaría borrando lo que es el video de la grabación que estamos realizando ahorita casilla de verificación sin marcar music 26 de enero 10 marcada la marcamos después que esté marcada vamos a dar clic hacia el lado derecho casilla de verificación marcada mover carpetas seleccionadas botón dice mover carpetas seleccionadas no no las vamos a mover copiar carpetas seleccionadas botón copiar carpetas seleccionadas tampoco las vamos a copiar eliminar elementos seleccionados botón vamos a presionar aquí desea mover siete carpetas a la papelera ok vamos a mover estas siete carpetas vamos a dar clic izquierdo mover a papelera botón y damos doble toque aquí perfecto esto nos indica que probablemente ya terminó de mover estas siete carpetas vamos a dar clic hacia el lado derecho botón seguimos dando clic hacia el lado derecho android 26 enero 8 y 48 páginas en tres elementos esta carpeta a pesar de que tiene tres elementos dentro de esta carpeta hay subcarpetas vamos a ir hacia ellas vamos a dar doble toque 17 de enero 2 y 29 hay de tres elementos vamos doble toque vamos a dar clic con whatsapp 26 enero 6 y 58 páginas m1 elemento y nos aparece con whatsapp dentro de esta carpeta hay otra subcarpeta que se llama whatsapp y dentro de la carpeta de whatsapp están todos los elementos que se descargan en nuestro dispositivo directamente desde whatsapp obviamente pues también está lo que es las carpetas que nos deja la aplicación de facebook con facebook katana 27 de enero 2 y 24 hay mis cero elementos con facebook orca 27 de enero 2 y 29 hay mis cero elementos y estas dos carpetas pues tienen cero elementos si yo me meto a la carpeta de whatsapp o de con whatsapp aquí podemos encontrar como les comento más subcarpetas entre ellas la carpeta de audios la carpeta de fotos o whatsapp imagen y de ahí pueden copiar también todas las fotos o las imágenes que quieran sacar vamos a dar atrás ok aquí ya cerramos lo que es el apartado de mis archivos pero queda una duda como ustedes pudieron escuchar el dispositivo decía que elimináramos las carpetas a la papelera vamos a entrar a la papelera mis archivos damos doble toque mis archivos vamos a buscar el apartado de más es contenido nuevo disponible botón damos doble toque vamos a dar click hacia el lado derecho analizar almacena mi papelera contenido nuevo disponible papelera contenido nuevo disponible vamos a dar doble toque aquí uno ok perfecto vamos a dar click hacia el lado derecho navegar hacia arriba botón papelera catorce elementos nos dice que tenemos catorce carpetas o catorce elementos editar botón editar vaciar botón vaciar ir a inicio de mis archivos botón ir a inicio de mis archivos papelera y nos aparece el icono de la papelera los elementos de papelera se eliminarán definitivamente a los 30 días nos dice que los elementos van a ser eliminados en 30 días pero si yo no los quiero tener aquí solamente me regreso hacia atrás papelera ir a inicio de editar botón presiono aquí donde dice vaciar desea vaciar la papelera se eliminarán uno archivo y 13 carpetas de forma permanente ok tengo un archivo y 13 carpetas lo cual suma 14 elementos vamos a dar click hacia el lado izquierdo vaciar papelera botón y damos doble toque aquí donde dice vaciar papelera botón vaciando la papelera perfecto perfecto verificamos si se vació correctamente vamos a dar click papelera y archivos ni carpetas los archivos y las carpetas que eliminen permanecerán en la papelera durante 30 días antes de eliminarse para siempre perfecto navegar hacia arriba botón y nos aparece navegar hacia arriba vamos a dar hacia atrás inicio de one way y aquí ya salimos a lo que es la pantalla de inicio de nuestro dispositivo y bueno sin más nosotros llegamos a lo que es el final de este video tutorial antes de despedirnos no olviden suscribirse al canal de amistad y tecnología dejarnos un like por cada uno de nuestros videos tutoriales y activar la campanita para que youtube les notifique cuando el canal de amistad y tecnología está transmitiendo completamente en vivo sus estrenos muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen gracias por ese apoyo gracias por estar ahí con nosotros yo sin más me despido y nos estaremos escuchando en un próximo video tutorial más hasta la próxima por el día de hoy llegamos al final de nuestro video tutorial no olvides suscribirte si aún no lo haces dejarnos un like a nuestros videos tutoriales y compartir para llevar nuestro conocimiento a todo el usuario que lo requiera nos escuchamos en un próximo video tutorial